Música 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 Que creen, contactamos unos compos de Samoa Bueno Nos mandaron mensaje Que vieron el video pasado Y quieren venir a correr contra El Honda de Giovanni Nomás que vengo a buscarles Entonces Que chulada, al rato les vamos a mostrar Vídeo de ese Para estar bueno Que hay hay NO? Que hay, ¿ya listo o que? ¿Ya n when what andan哎 sisi? Si si si, ahorita le vamos a dar un Camoncillo al Honda nos contactaron ahí unos amigos de Zamora para darle un jaloncillo también tienen un Honda pero modelo más viejito entonces pues ahorita vamos a ver por aquí ya tenemos la de la del Tano el Dios Tano a ver si nos da la suerte y ahí está la vaca también que huey, como es mal? pero bien, ese carro no que? si no? vamonos, vamonos banda, vamonos ya o que? si vas a ir? no me voy a quedar con la tienda un rato, ustedes vayan a si huey ya me dijeron que van llegando y nos vamos jalando para allá, van llegando allá de Caimito entonces pues ahorita por ahí los vemos, esperense el video que está, nos guachamos, está perrón ¡Gracias por ver! ok amigos de aquí ya vamos llegando, donde le vamos a dar el jaloncillo, por ahí está el parejo por allá, por aquí atrás también están los compas de Zamora, están parqueando, por ahí está el carrillo ahorita se los vamos a mostrar un poco más a detalle, como les digo nada más es una carrera de compas es para calar los carros y pues más que nada para divertirnos, no es nada de rivalidad ni mucho menos, pero ahorita les muestro ahí los carros para que los aprecien mejor ¡Gracias! 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 si dale, siguen ahí va carnal, eso la si ah perro 300 Segundo round compas Ahí como se la ven Si, si, está bien, está bien Seis hojas y media después Amigos, ahorita le van a dar un calón con la Semi Porque ese carro ya anda más duro Ahí están parqueando ya Así que ahorita les dejo el video Agua está fría Se picaron, ahí va el segundo Como saben, siempre hay dos veces Para quedar contentos y que se acabe Ahí quedaron los cales Ahorita ya está la bandera Chicando los videitos Ya más adelante les vamos a poner Ahí como quedaron También la Semi Un piche calor Si, como no Ahí están grabados todos Ahí se los vamos a poner Pues nada más para que vean la diferencia Ese es 99, ¿verdad güey? Si, sí 99 Y aquel es 2008 Pero este trae poquillas modificaciones Nada más ahí de tubería A ver, hay que abrirlo Hay que abrirlo para que se ponga mucho A ver, ahí les va Y ahorita ahí les explicamos un poquillo más A ver, si o no se ve Ahí está ¿Qué ahorita le traes, carnal? No, pues nomás trae los headers pues Los headers Intake y la tubería directa El intake y la tubería Sí, y el moflecillo pues Sí, si se escucha pues más chingón Porque el mío prácticamente no trae nada de motor Como les había dicho Y pues ya este con los headers Y el filtro de aire Y el filtro de aire Así como entra el aire Lo escupe para atrás La neta eso les da un chingo de aliviane Aquí el compa tiene su taller de mofles De veras, ¿dónde lo tienes, güey? No, o sea, aquí en Por la avenida Juárez 2 Centeno de Poniente Casi esquina Kungaliana Se lo recomendamos, eh En Zamora El compa hace muy buen jale La neta En Zamora Para que le echen un vistazo Ven nada más Vean Y pues este, ahí está Totalmente stock No trae nada La neta que sí le hace un parote No sé, esa madre pues del filtro Sí, la neta El filtro de alto flujo Le hace un chingo Le hace un parote Y el filtro Y el escape directo Trae toda la tubería directa Sí, la neta Que sí, como que Sí te motiva Para aventarle pues Ese cambio del filtro Los headers Y pues ya Toda la tubería Próximamente Va a estar bueno Pues ahí quedó el video amigos Espero les guste Suscríbanse Y dejen su like Se los esperamos En el próximo video Por ahí les dejamos Las redes sociales Y ahí gracias a los Amigos de Zamora Que vinieron Para darle ese saludo Espero les guste el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.